Tribuna Deportes Alemania e Inglaterra se acercan al Mundial de Rusia 2018 J.D. Martínez hace historia con los Diamond Bucks en las ligas mayores al conectar cuatro jonrones en un juego Mateus Uribe, colombiano, se alista para debutar en la Liga MX con el América Charifas ¿Qué les cuento? Ayer fui a formarme al hermano Zerdán y me encontré con cientos de villamelones No se vale, nada más se acuerdan de los pericos en la serie del rey, canijos Dice Memo Cantú que el tri debe jugar bonito Pero con tanto cambio de jugador, México no juega bonito ni en los videojuegos